¡Suscríbete! 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 Estoy solo, nunca me dejó Aparece cuando menos me lo estoy No son sueños, es la realidad del amor La realidad del amor Fue el día de mi sonrisa Mi salvación es su alma En el niño flujo está en flor Nunca en las cadencias sufrir Prisa Su alegría era mi sonrisa Mi salvación era su alma En el niño flujo está entregado Nunca en las cadencias sufrir Prisa Ha sido un amor solo para mí Tantas veces huyó sufrir Que cada uno se quede con sus caricias Cada uno se duele Con ganas de vivir Tantas nos encontremos de nuevo La vida tiene muchos cámaros Muchas sorpresas Que quizás regrese Lo que es su esperanza Hasta lejos crece Esa estrella se fue Muy lentamente Con sufrimento Que no me sanó Me dejó una vida llena De recuerdos Con ellos como siempre Como un nuevo amor Mis noches son largas y vacías Pero nunca estoy solos Nunca me dejó Aparece cuando menos me dejó No son sueños Es la realidad Del amor La realidad Soy fallada Mi sorpresa Mi salvación De su alma En el niño flujo está entregado Nunca en las cadencias sufrir Prisa El amor No son sólo Gracias.